Matarlo es el perdón del auto Perfecto Vana me pagas el viaje, la concha puta de tu hermana Te voy a pagar Te voy a reembolsar el Prime, eso te voy a reembolsar Con esa reembolsa vamos a decir, te pagas el viaje a Argentina Hijo de puta, la puta que te pagas